Música Muchas gracias Sandra. Cambiamos el orden para hacer yo una introducción general al tema de negociación de contratos y luego más en profundidad el contrato de edición que es uno de los principales o uno de los primeros donde podremos ver algunas de las cosas así generales bien en profundidad. Bien, entonces, respecto de los contratos es un tema que en general la experiencia que tengo es que para los artistas es un tiempo perdido que en general no les resulta pareciera que no les agrega mucho valor dedicarse a cómo negociarlos suelen dejarlo en manos de otras personas o directamente aceptar las condiciones que se les suele proponer y me parece que es una tarea en la cual hay que poner un poquito más de tiempo y dedicación porque es donde se juega la explotación, los ingresos, el futuro de tanto trabajo que les ha costado y la verdad que es una pena ver que muchas veces se malogran tantos esfuerzos por contratos que no son los más convenientes para aquella persona que ha hecho la creación o el aporte creativo y esto no es solo para el área musical sino que pasa en muchas otras áreas este año trabajamos un poquito más en la dirección por ejemplo, el tema de los coreógrafos o los bailarines y vemos una situación muy similar pasa algo parecido en los guionistas de televisión y salvo ya artistas reconocidos que tengan un staff o un equipo y más experiencia en general es un aspecto que suele ser dejado de lado con consecuencias muchas veces nefastas el primer tema que quería mencionar es que para que no para que le tengan un poco más para que sea más amigable hacia ustedes es importante que entiendan que toda cláusula es una distribución de riesgos costos y responsabilidades uno ve una serie de cláusulas escritas en un lenguaje bastante críptico muy rebuscado como muy estándar que pareciera que como viene impresa no tiene ninguna posibilidad de ser cambiada y no ve que atrás de eso atrás de ese texto lo que hay es responsabilidades que uno está asumiendo o derechos que está cediendo posibilidades que se abren o que se cierran y hace una lectura poco profunda desde el punto de vista no desde el punto de vista jurídico sino de entender efectivamente qué está atrás de esa cláusula uno la lee la firma y realmente sabías que te estás obligando a esto o no entonces lo primero que hay que saber es que cada cláusula el contrato como conjunto pero cada cláusula en particular es una distribución de riesgos si alguien asume la distribución está corriendo el riesgo de tener una serie de ejemplares en ciertos lugares a cierto precio recaudando un cierto dinero y pagando una cierta comisión o sea bueno uno dice la palabra distribución en sí misma parece que es muy sencilla de entender pero atrás de la distribución hay una serie de obligaciones concretas en el tiempo y en el espacio a cargo de ciertas personas y con ciertas sanciones en caso de incumplimiento que a primera vista para los que están muy habituados saben que es distribución y todo lo que significa pero para alguien que lo mira sin este ojo crítico la palabra distribución para decir ah bueno va a entregar y alguien va a recibir bueno pero atrás de eso hay una serie de compromisos que implican riesgos y por lo tanto también responsabilidades y costos y esto es así en cada cláusula la diferencia que hay entre el artista y las empresas es que el artista es el denominado one shooter dispara una vez sola o dos o tres o cinco pero no está habituado a negociar y firmar contratos en cambio la compañía que lleva muchos años trabajando y más todavía es una compañía internacional va recogiendo en cada contrato una serie de experiencias que las vuelca en una segunda tercera cuarta e infinita revisión del contrato con lo cual cuando una compañía viene con un contrato predispuesto o preformulado atrás hay años y años de experiencias buenas y malas que han contribuido a que mejorara ese contrato de tal modo de que los riesgos no queden del lado de él que figuró el contrato sino del otro lado de quien viene a firmar entonces el contrato predispuesto sin que lo sepa el one shooter pero si lo sabe el repeat player es un contrato que ya tiene en sí misma todos los riesgos de un lado todos los riesgos ya cayeron de un lado porque no solo lo ha practicado muchísimas veces sino que además lo practicó en muchos territorios con muchos artistas con muchos géneros y ya sabe exactamente qué riesgos no quiere asumir y qué riesgos le está dejando la otra parte el problema de los contratos predispuestos es ese y no es un problema solo de la música nos pasa a cualquiera de nosotros cuando compramos algo un electrodoméstico también un contrato predispuesto no siempre sabemos qué hay atrás de cada cláusula pero el que lo escribió sí sabe y por algo lo puso y por algo luego no lo negocia o por algo luego no afloja entonces es bueno saber por qué está poniendo eso el que lo propuso nosotros solemos los artistas van y firman algo que propuso otro es difícil que el artista proponga es difícil que el artista negocie por eso hay que saber que un contrato predispuesto ya ha hecho la propia asunción de riesgos y la ha puesto de un lado el tercer punto es que si ustedes van a asumir un riesgo deben tener capacidad de decisión respecto de ese riesgo supongamos esto pasa en cualquier contrato de seguros por ejemplo de un vehículo ustedes saben que el contrato de seguro está hecho para que tal persona sea la que conduzca el vehículo y si lo conduce otro en algunos casos la póliza de seguro no actúa entonces ustedes asumen el riesgo y toman la decisión si lo van a prestar el auto a un amigo o no se lo van a prestar eso es una típica asunción de riesgo conocida y asumida bueno no siempre un artista sabe que riesgo está asumiendo y que decisión debe tomar para evitar ese riesgo entonces esas decisiones tienen que estar en manos de ustedes si el riesgo del éxito está en manos de ustedes y no de la compañía ustedes tienen que tomar la decisión por ejemplo artística de los ritmos los lugares donde van a tocar el tipo de acompañantes que van a tener en la banda el orden que van a aparecer las canciones lo que fuera es una decisión que si el riesgo es de ustedes tiene que ser de ustedes lo que no puede ser es que el riesgo sea de ustedes y la decisión no sea de ustedes si el riesgo es de ustedes la decisión artística también tiene que hacerlo lo que no puede ser es que cedan el riesgo y a su vez cedan la decisión artística en manos de otro que después los hará cargo a ustedes la pérdida eventual de esa explotación y en definitiva lo que interesa es que no firmen lo que no entienden y tómense el tiempo que sea necesario no hay urgencia no hay apuro ¿cuánto más va a demorar la firma? ¿una semana? ¿dos semanas? ¿tres semanas? no importa tres semanas no es la vida no, pero tenemos que volver a verlo lo volvemos a ver no, es que tenemos que discutirlo con no sé quién lo tengo que mandar a la matriz mandalo es que me lo van a devolver que te lo devuelvan no hay apuro salvo que estén realmente muy urgidos pero sepan que esa urgencia y esa ansiedad les juega en contra entonces una recomendación es que los contratos hay que leerlos y mirarlos hasta el último punto y no firmen lo que no entienden si lo entienden lo asumen y lo firman si no lo entienden que me lo expliquen ya sea mi abogado el abogado de la otra parte a ver, de vuelta ¿cómo es esto? entonces ¿a qué me obligo? ¿qué me corresponde? ah, pero entonces yo no entendí esto cuando lo leí me parecía que dije no, no, pero dice eso ah, bueno, bueno ¿lo podemos aclarar? ah, bueno, lo aclaramos si te dicen que no bueno, aclaralo en un anexo al pie no firmen si no entienden como negociar es asumir riesgos la forma de disminuir el riesgo es tener información y esto pasa en cualquier orden de la vida tener información es tener certeza y por lo tanto poder negociar mejores condiciones cuando uno asume mucho riesgo tiene que a su vez estar negociando a su vez mucha ganancia si el riesgo disminuye es lógico que disminuya la ganancia lo que no puede ser es que alguien disminuya el riesgo casi a cero y la ganancia suba hasta infinito la relación tiene que ser siempre inversa en la medida que la empresa asume menos riesgos si asume menos riesgos debería pagar mayores regalías si la compañía toma todos los riesgos le va a pagar menos regalías por eso una regalía puede ir entre el 4 y el 20% cuando será el 4% cuando el cantante no es conocido no hay historia cuando no sabemos si va a ser un éxito si el cantante es exitoso y la compañía sabe que toma poco riesgo paga el 20 entonces un cantante con historia y que está firme en el mercado recibe más regalía y un cantante desconocido recibe menos y esto pasa en la industria editorial en la cinematográfica en todas también pasa en las finanzas y también pasa en los mercados un bono del tesoro tiene muy poca tasa porque tiene muy poco riesgo seguro que lo van a pagar la acción de una compañía mínima en la bolsa de comercio de Buenos Aires es de altísimo riesgo esto pasa también con los cantantes con las compañías con los estrenos con las salas de conciertos con todo esa información que hay que preparar antes de ir a la negociación uno no va nunca a una negociación sin tener datos y esos datos hay que conversarlas luego vamos a ver con el equipo de negociación ahora vamos a ver equipo de negociación gracias que voy solo o que voy con mi primo que me hace la gauchada bueno entonces el primer tema es saber qué capacidades tiene uno puede ser que la compañía discográfica le encargue a uno la producción tengo capacidad de producción eso puede ser una pregunta mínima capacidad de producción tengo los costos el dinero para pagar los costos tengo puedo convocar estos músicos si la compañía geográfica lo deja a mi cargo ese es un costo para mí tengo esas capacidades o no las tengo depende de mis capacidades que dependerán del género dependerán de mi historia de mi conocimiento del mercado lo que fuere negocio de una manera o negocio de otra y esto hay que tenerlo claro entonces primero respecto de uno mismo luego respecto de las capacidades de la otra parte qué tipo de compañía es la que está es una compañía nacional una compañía internacional está consolidada en el mercado de internet tiene otros cantantes que armen un porfolio no es lo mismo moverse en el ambiente de música popular que en el ambiente de música no sé más joven la académica lo que fuere ni hablar si es tango bien qué objetivos e intereses tengo si tengo objetivos de largo plazo es probable que pueda acceder algo más ahora porque lo pienso recuperar más adelante si lo que quiero es entrar y salir y es de corto plazo probablemente ceda todos los derechos con tal de tener un rato de fama entonces estos objetivos también tienen que estar claros y tanto y también los de la otra parte sin conocer esos intereses no voy a saber por qué quiere firmar esto él dice yo quiero que además me cedan los derechos de merchandising bien y por qué te interesa eso tenés una fábrica de vestimenta tenés un fabricante chino que te produce a bajo costo vas a participar en tal evento no también quiero que me cedas los derechos para incorporarlo a una obra cinematográfica de hecho sincronización pero a ver conocés algún productor audiovisual estuviste viendo algún guión donde creas que esta música pueda ser parte de la película si no conoces los intereses de esa compañía no vas a ver por qué te está pidiendo los derechos de sincronización si te pide los derechos de sincronización y no tiene ningún plan respecto a la industria audiovisual o de videojuegos ¿para qué te los está pidiendo? es por nada si te los pide por nada entonces no te los doy ¿por qué me vas a pedir el 25% de algo sobre lo que no tenés ninguna posibilidad? porque nunca trabajaste con videojuegos nunca con el estudio audiovisual va a ser más fácil negociar y quitar ese renglón si uno sabe que esa compañía geográfica nunca trabajó en el sector audiovisual que cederle los derechos para sincronización a cambio de qué entonces ahí tengo una posibilidad de quedarme con algo y no cederle todo siempre que yo conozca las capacidades de esa compañía y los intereses de esa compañía ahora si realmente esa compañía tiene antecedentes y ha trabajado efectivamente en televisión en cine en videojuegos bueno puedo tener interés entonces yo también de asociarme entonces ya ese contrato no estoy cediendo sino que me estoy uniendo estratégicamente con alguien que me abre una ventana que otra discográfica no me abre yo podría con esta compañía acceder al mundo del videojuego y con esta otra compañía no puedo acceder prefiero esta compañía que me da una chance y eso por qué porque hice mi trabajo antes analicé qué capacidades tiene y analicé qué intereses tiene y no voy y firmo a lo loco como cualquiera y tengo capacidad de orientar cuál es mi plan futuro y me sirve más este que este otro eso también me sirve si conozco cuál es el mercado y cuáles son las alternativas si conozco una única compañía y pareciera que fue no hay otra y me entrego entero si yo sé que tengo posibilidades y que encima otro me está escuchando y otro me hizo alguna oferta mis chances crecen y probablemente mi ganancia también y también tengo que tener información respecto del mediano y largo plazo hace 20 años nadie pensó en el streaming no había información disponible ahora si hoy día tal vez a partir de este programa de este taller uno se da cuenta que hay una serie de ventanas y tiene posibilidades de planificar en el largo plazo una serie de explotaciones secundarias distintas a las de hoy hoy digo bueno estoy largando esto en YouTube para tener una serie de seguidores pero estoy en condiciones de sumarlo a tal plataforma o de bueno estoy trabajando ya en el mediano y largo plazo separo las explotaciones no pongo todo en un único paquete y puedo planificar distintos lanzamientos o distintos usos de la obra en distintos mercados los principales contratos son estos el artista con el manager o agente que en general en Argentina a veces hay muchos que son informales y hay que celebrar un contrato y establecer qué porcentaje y qué obligaciones asume no es lo mismo la obligación de un agente que dice voy a realizar acciones de prensa a un agente que dice voy a escribir los materiales y voy a hacer yo las publicaciones que luego van a estar en las redes sociales una cosa es preparar una gacetilla y enviarlas y otra cosa es sentarse con periodistas y hacerles entrega de los demos e invitarlos a los conciertos son compromisos distintos qué tipo de agente tienen ustedes un agente que envía gacetillas o un agente que se involucra y pone tiempo en reuniones sesiones convoca y los lleva a ustedes de acá para allá son distintos roles un rol implica un costo otro rol implica otro depende de la gente que tengan eso va a tener que estar en el contrato contrato de edición es el que viene a continuación licencia de sincronización otro tipo de contrato para la introducción de la música en una obra audiovisual acuerdos entre coautores este contrato es un contrato poco utilizado en la Argentina y que es más relevante a partir de la reforma del Código Civil porque el Código Civil dice que cualquier cotitularidad de bienes que no sean cosas uno está acostumbrado al condominio de una casa hay una sucesión los herederos se ponen de acuerdo bueno vos tenés el 30 vos tenés el 20 vos tenés el 50 administramos y parece que es bastante común que se pongan de acuerdo los herederos sobre cómo administrar una propiedad pero no suele haber acuerdos escritos que reglamenten cómo hacemos los coautores o cotitulares para explotar distintas obras y puede ser muy distinta incluso cada canción por separado y uno puede establecer dentro de una banda distintos porcentajes ya no sólo por todo lo que la banda produzca sino separando por canciones y puede tener distintos porcentajes y es posible inscribir así esto también incluso en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o antes a DAIC y es posible que uno diga queremos registrar de este modo el 20 el 10 el 50 lo que fuere en esta canción de este otro modo esta otra canción la obra audiovisual o el videoclip será de otro modo entonces esos acuerdos entre coautores son importantes porque hoy día somos todos amigos no sabemos qué va a pasar luego siempre aparece una Yoko Ono por algún lado entonces es mejor que las cosas estén arregladas y vienen los papeles y esto no es para que yo quiera que los abogados tengan más trabajo pero es para prevenirles de dificultades cuando luego aparecen cuando luego aparecen los acuerdos con productores para las licencias y venta de ritmos porque puede ser que la banda tenga algo por separado que ya no es parte de su propio tema pero toca algo que va a ser incorporado luego en otra producción discográfica o en otro fonograma puede haber acuerdos entre los miembros de la banda ya no de coautoría sino por ejemplo respecto del nombre el nombre de la banda es un activo y el activo ¿quién lo tiene? lo tiene la banda esto es como Fuentubejuna ¿quién ha sido? Fuentubejuna Fuentubejuna no es nadie son todos pero luego cuando aparecen los problemas ¿quién usa la marca? ¿dónde lo pone? ¿quién decide la gráfica? ¿quién decide la impresión? ¿el uso? para mercados distintos mercados ¿qué pasa en casos de separación? ¿quién la puede usar? ¿quién no? bien ahí puede haber un acuerdo acuerdos de inversión para el caso de terceros que están financiando lo que sea desde un concierto una producción y el acuerdo de inversión no necesariamente es sesión de derechos ni es licencia el acuerdo de inversión es como un préstamo donde puede ser que el pago sea a través de las regalías pero simplemente está financiando no se queda con ningún derecho ningún derecho de autor lo que puede ser es que esa inversión el modo de pago sea los derechos que luego recaude Sadaíc o Adi podría ser pero es un acuerdo de inversión distinto al de producción o el de edición totalmente distinto a veces vienen todos juntos pero sería bueno también como separarlo la inversión por fuera producción de música en campaña publicitaria representación de artistas productores y autores a veces el autor es uno otros son los que la ejecutan y otros son los que la producen pero tenemos una única obra y puede ser que haya un acuerdo conjunto sobre cómo explotarla y después cómo se distribuyen los ingresos en las distintas fuentes y los distintos flujos y podrían tener un acuerdo de representación conjunta merchandising si hubiera que es totalmente distinto y podría quedar por fuera el de publicidad y patrocinio en el caso de que la banda o uno de los integrantes o el solista a su vez patrocine productos eventos o haga publicidad por separado o los contratos para conciertos y presentaciones en vivo hay muchísimos contratos cada uno de los todos estos contratos tienen por detrás algo en común es que hay un derecho de autor un derecho de propiedad intelectual o un derecho de imagen que es explotado por un tercero ¿por qué? porque el contrato lo que hace es actuar como vehículo tenemos un activo los derechos de imagen la marca eventualmente de la banda los derechos de autor los derechos del productor fonográfico los del intérprete y esos derechos son permitidos en su utilización por un tercero y usé esta expresión tan rara permitidos en su utilización es un poco rebuscada porque no quise usar expresamente la palabra sesión hay una enorme una enorme confusión y realmente esa confusión a veces trae problemas entre la palabra sesión y licencia y en general las compañías prefieren la palabra sesión aunque sea por tiempo determinado o por un uso limitado y no usan la palabra licencia y mi recomendación es que distingan la sesión que suele ser transferencia del derecho a la licencia que es autorización de uso sesión transfiere ese sería el término o el efecto jurídico preciso la sesión transfiere lo que pertenece a alguien pasa a pertenecer a otro es como si fuera la compra-venta la licencia es autorizo el uso limitado en un tiempo en un espacio de ciertas potestades no todas en cambio la sesión venta podría ser de la totalidad de mis derechos y entonces cuando los cedí y no los tengo más no los puedo recuperar o para recuperarlos tengo grandes problemas demostrando que esa sesión fue abusiva o lo que fuere entonces ya primera recomendación sesión de licencia con toda claridad cuando es una y cuando es la otra vos que querés yo quiero usar la canción entonces no te estoy cediendo te estoy autorizando el uso te estoy licenciando no me pongas sesión no, pero es lo que se usa cámbiamelo es que pasa estoy caprichoso poneme licencia no me pongas sesión hoy me levanté caprichoso bueno tiempo y paciencia lo que van a ver ahí es un poco fantasioso porque uno no tiene un equipo con un manager un asesor legal un asesor financiero un asesor artístico pero estos serían los cuatro roles o funciones que sería muy bueno las compañías lo tienen obviamente no lo tiene el artista individual pero las compañías tienen estos cuatro roles bien diferenciados y los grandes artistas también lo tienen y no es bueno que el que maneje el dinero sea el mismo que asesore artísticamente esa independencia de criterio que necesita el asesor artístico no es lo mismo que quien maneje el dinero y luego el que celebre el contrato o el manager que determina si viajamos no viajamos dónde viajamos o qué hacemos es probable que en una banda hubiera algunos que tengan más predisposición para un rol que para otro predisposición no significa necesariamente conocimiento saber de finanzas implica saber flujos de fondos cobranza recaudación auditoría una cantidad de cosas ser asesor legal es negociar contratos básicamente y saber de derechos registros eventualmente litigios ser manager es la administración del tiempo y de las capacidades del grupo o del artista y el asesor artístico tiene que tener conocimiento del arte que el abogado seguro que no tiene y probablemente el financiero menos el manager a veces lamentablemente nosotros no tenemos estos equipos y una de las cosas que nos gustaría en la dirección de derechos de autores es empezar a formar agentes más cercanos al manager o al asesor legal porque es una gran carencia que vemos por lo menos en nuestro país hay muy pocos agentes y esto pasa en la industria editorial pasa también en el cine hay muy pocos agentes que tienen condiciones de brindar tiempo para que los artistas mejoren su desempeño desde el punto de vista de lo económico no tanto desde el punto de vista artístico sino desde el punto de vista legal y económico hay que tener algún cierto equipo no es recomendable ir solo el equipo pueden ser dos ya con que haya dos hay un mínimo equipo qué habilidades tiene que tener o cuál debería tener preponderancia en la negociación de contratos tiene que ser asesor legal pero con un mínimo de conocimiento financiero porque del contrato se desprenden luego los flujos de fondos el contrato va a decir cuándo tengo que pagar dónde lo voy a cobrar cuánto me vas a retener cuál va a ser el modo de pago y si va a ser un descuento por impuestos tasa de interés porque lo depositas en el extranjero y hay un costo financiero lo que fuere puede ser legal con una mínima cosa financiera ya sería bastante bueno para ir a negociar un contrato si no tenemos todos si no hay equipos por lo menos tener un asesor legal con una base financiera antes de ir a negociar si es un grupo una banda hay que haber acordado los términos y ver si van a ir todos van a ir algunos o el que va a ir a quién va qué puede decir y qué puede no decir si yo fuera una compañía discográfica no firmaría nunca un acuerdo con una banda si no firman todos o si no hay un poder de todos respecto de aquel que va a firmar desde el otro punto de vista si ustedes son los titulares de derechos que están en una banda o otorgan un poder para que alguien firme en nombre de todos o todos van a tener que firmar el documento final elijan el método que elijan tiene que haber un acuerdo antes de ir a la negociación para saber exactamente a qué nos queremos comprometer queremos comprometer un disco dos discos queremos comprometer una, dos, cinco giras queremos comprometer la producción qué queremos comprometer recién ahí vamos puede haber una primera reunión exploratoria donde vayamos a escuchar donde no subimos ningún compromiso ni mostramos ningún entusiasmo cara de póker a escuchar qué nos ofrecen y una vez que sepamos las condiciones de la oferta nos retiramos hablamos a solas y todos juntos o uno en representación de todos dirá si a esto no a esto quiero este cambio quiero este cambio con el abogado nunca se decide en el momento nunca se discute los integrantes de la banda delante de la compañía y siempre se va con una posición acordada y si hay algún cambio nos retiramos no hay problema tenemos tiempo tenemos paciencia y volvemos luego con la posición acordada no firmo nada que no haya acordado antes con mis compañeros la lista de objetivos tiene que estar preparada de antes la negociación por lo cual hay que hacer los deberes no uno puede ir a pecho descubierto a la negociación nadie va a una batalla sin revisar cómo está la armadura si la espada está lustrosa si el filo del hacha está nadie va a una pelea así y por último no ceder algo a cambio de nada estábamos negociando la producción y un concierto y además nos piden que demos una segunda un segundo un segundo concierto en tal lugar siempre por el mismo dinero no si piden algo más tiene que ser a cambio de algo si voy a ceder un porcentaje de regalías una nueva presentación un nuevo disco lo que fuere tiene que haber algo a cambio o lo dejamos en stand by esperando que nos dan a cambio nunca firmo y cedo algo por nada les pido disculpas si les parecen cosas muy generales pero como no podemos hablar de los 12 contratos que puse ahí vamos a hablar de uno solo por lo menos les doy algunos parámetros sobre cómo ir preparándose para esa negociación de cualquiera de los contratos que estén ahí cada contrato tiene un equilibrio económico porque cada cláusula implica un valor y luego un precio primero un valor muchas veces son cosas intangibles en el valor y luego un precio que está en la regalía el precio final cuánto les van a pagar por qué cantidad de ejemplares durante cuánto tiempo es el precio que se puede medir monetariamente ahora hay cosas que tienen valor que por ahí no tienen precio están dispuestos a cantar hoy salía con el tema de los derechos morales están dispuestos a que la música sea incorporada al comercial de tal tipo de productos están dispuestos a que la música sea utilizada en campañas políticas están dispuestos a que lo que fuere no tiene que ver solo con los derechos morales pero cada cantante o cada artista o cada grupo tiene cosas que valora el estilo por el cual tocan el tipo de música el tipo de lugares lo que fuere si parte del contrato va a incluir algo que toca esos valores tiene que manifestarse también en el precio o hay cosas que no tienen precio y por lo tanto no se negocian entonces ustedes ya saben que hay cosas con las cuales no van a ni siquiera pedir una regalía mayor porque no les interesa pero sí saber que cada cláusula aunque parezca bueno esto es una cláusula de estilo nunca la ejecutamos es de estilo entonces la jurisdicción siempre es la jurisdicción de Delaware no te preocupes no se ejecuta nunca bueno para la compañía sí tiene un precio porque sabe que la jurisdicción de Delaware no la de Buenos Aires o la de Córdoba significa que hay abogados que hay un cierto tipo de derecho que hay unas condiciones que para ellos implica un precio porque si tienen que venir a ejecutar esa cláusula o el contrato en Buenos Aires no en Delaware para ellos tiene un costo adicional un riesgo adicional si la relación es de largo plazo y viene muy bien puede ser que a mí no me cause ningún perjuicio poner Delaware y no poner Buenos Aires ahora si yo recién estoy empezando y algo no me huele bien y sé que podría tener un problema ¿para qué corno firmo Delaware? si estoy grabando acá se va a distribuir acá el público está acá ¿quiero poner Delaware realmente? tal vez valga la pena y lo que para ellos es un precio en definitiva prefiero que en vez del 25 de regalía me pagues el 20 pero no quiero Delaware suponiendo cada uso de explotación debe ser considerado por separado hay un contrato que vamos a ver luego muy rápidamente es el famoso contrato 360 o contrato integral donde una compañía trata de explotar en conjunto todas las posibles todos los posibles usos o streaming o flujos que puedan ingresarle a un músico de modo conjunto bueno hay que hacerlo por separado separar conciertos de producción de distribución de puesta de comunicación al público de streaming ¿tiempo? tiempo bien el tema del plazo en general los contratos son de plazo indefinido o por todo el tiempo que duran los derechos hay que evitar a toda costa que el plazo sea indefinido mi recomendación nunca firmen un contrato por un plazo mayor a 10 años nunca y es un tema importante de negociar porque ustedes no saben qué pasa con esa compañía más adelante tampoco saben qué pasa con ustedes más adelante entonces los derechos si los van a celebrar por más tiempo tienen que además de tener un plazo definido 10 ya me parece bastante excesivo pero supongamos que sean 10 la posibilidad de recuperar el repertorio vencido el contrato por cualquier causa el repertorio vuelve al autor no queda en poder de la compañía cualquiera sea el modo de explotación que yo haya autorizado y también dice bueno a ver estoy cediendo todo esto pero no sé cuál va a ser el resultado puede ser menor o mayor bueno una cosa a negociar puede ser pagame una regalía menor vos no tenés confianza soy un cantante nuevo una banda nueva no sabés qué tal te va a ir estás invirtiendo en mí estás tomando riesgo te entiendo te entiendo que podés ir a pérdida pero entonces en caso de que vendamos más de 10.000 subímelo un 5% si llegamos a 50.000 subímelo un 10 si tenemos más de tantos espectadores o asistentes pagame más negocien tasa eventualmente o porcentaje por el éxito no cedan todo de una pongan escalas escalas del 5 10 15 hasta llegar a un porcentaje máximo dependiendo de distintos ejemplares vendidos clics en youtube lo que fuere no permitan que se retengan derechos o usos no explotados hay muchos contratos donde se transfiere el derecho y realmente luego la compañía no hace uso de ese derecho porque bueno cedo los derechos para que la música sea incorporada a un video a una película a la televisión durante dos años no pasa nada tres años no pasa nada bueno vamos salgo a venderlos yo en tres años no consiguieron nada pero tiene que estar previsto en el contrato tiene que haber un plazo por el cual le doy la opción de que durante tres años tienen la exclusividad para que la música sea incorporada en cineautográfica vencido los tres años cae la opción los derechos vuelven a mí y así puede uno trabajar con opciones con condiciones con plazos para que uno no entregue todo de una y luego el contrato para poder demoler eso es imposible entonces mejor separar y tener esas cláusulas gatillo diciendo si no si cumplo tanto me pagas más si no cumplís vos vuelve a mí lo que fuere de tal modo también de que la compañía tenga un incentivo porque se va a mover más si tiene escalas o si tiene opciones si tiene condiciones que si no lo tiene bueno bueno buenas tardes bienvenidos quiero agradecer antes que nada a los organizadores por haberme convocado realmente para mí es un placer poder transmitir parte de los conocimientos que en estos años en el negocio de la música tengo brevemente les cuento yo trabajé 20 años en la sociedad argentina autores y compositores de música me retiré voluntariamente y puse una oficina de servicios para compositores intérpretes porque a través de mis años de trabajo en Sadaik me di cuenta de todas las dificultades que tenían los autores y compositores para o bien terminar sus trámites de inscripción de las obras o bien para entender lo que era una carta de pago o bien para poder buscar las maneras de desarrollar mejor su obra por eso quisiera ver que me digan para orientar en estos pocos minutos que tenemos porque me gustaría después que tuviéramos alguna posibilidad de que ustedes me hagan preguntas ¿quiénes de ustedes son autores compositores o autores y compositores? ¿quiénes son intérpretes únicamente intérpretes sin ser autores y compositores? bueno, bien porque así orientamos entonces lo que les voy a contar y tenemos un mejor aprovechamiento de lo que les voy a exponer Gustavo habló de los contratos a mí específicamente me toca tocar el tema de los contratos editoriales a diferencia de los contratos con compañías discográficas en las cuales las compañías pueden determinar las condiciones y no todas las compañías ponen las mismas condiciones y ustedes tienen que estar enfocados a todos estos cuidados que Gustavo les comentó el contrato tipo editorial lo establece Sadaik por eso se llama contrato tipo porque es un contrato que consta de 19 cláusulas las cuales no pueden ser modificadas es como lo pone Sadaik y en protección de ustedes esas cláusulas están como Sadaik las determina si en lo que tienen que ser muy cuidadosos es en algunas cosas sobre las cuales pueden decidir como ser el territorio en la primera cláusula se establece para qué territorio ustedes estarían cediendo derechos editoriales cediendo derechos autorales durante cuántos años eso es fundamental hay una cláusula observaciones después de la cláusula 19 que habla del sellado hay una cláusula observaciones en la cual ustedes pueden establecer aquellas cosas sobre las que quieran dejar algún tipo de reserva ahí es fundamental que establejan la cantidad de años para los cuales ustedes están dispuestos a hacer partícipe al editor de ese 25% que a su vez puede llegar a un 33 con 33% en el caso en que el editor compruebe haber conseguido una grabación o haga la publicación de 200 discos de promoción por eso tienen que tener mucho cuidado en la medida en que ustedes en esa cláusula observaciones no establezcan en la cantidad de años va a ser durante 70 años de vida y después de fallecidos sus sucesores otros 70 años otros 70 años más hasta que la obra pase a dominio público es fundamental que también acuerden con el editor cuál es el trabajo que el editor va a realizar por esto que ustedes lo están haciendo partícipe porque la realidad es que al ser ustedes independientes y al tener este avance tecnológico que permite otro tipo de difusión ya la tarea del editor que hasta hace bastantes años era la de difundir la obra a través de la impresión de las partituras es más es una de las cláusulas del contrato que si bien todavía existe porque no fue modificada literalmente en su texto anteriormente se le exigía al editor la publicación de 250 partituras impresas de propaganda y de venta eso ya no se utiliza más y a cambio lo que tiene que hacer el editor es colocar en sus computadoras un programa que le permita imprimir esas partituras en la medida que le sea solicitado la realidad es que en la práctica no nos manejamos con ningún tipo de difusión de la obra a través de una impresión porque nadie va a comprar a ningún negocio una partitura musical porque la tecnología nos permite manejarnos de otra forma ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando acuerdan con un editor las condiciones bajo las cuales ese editor les va a representar la obra otra de las cosas sobre las cuales tienen que tener extremo cuidado es que cuando ese editor les ofrece un adelanto a cambio de la firma de la sesión de ese derecho de esa participación en la obra tengan en cuenta que la palabra adelanto es tal cual como se dice adelanto ese dinero que ustedes reciben a cambio de la firma de esas obras lo van a tener que devolver de qué manera lo devuelven porque el editor le notifica a Sadaik que les ha otorgado un adelanto y en consecuencia ese derecho que ustedes firmaron en principio por un 25% de participación va a ser elevado a un 90% hasta que ustedes cancelan ese anticipo y ustedes durante ese lapso hasta que no completen la cancelación van a percibir un 10% del derecho entonces tienen que tener en cuenta territorio para el cual autorizan si ustedes en la cláusula primera pueden establecer Argentina y limítrofes pueden establecer todo el mundo en realidad lo de todo el mundo es bastante conveniente porque limitar el territorio también hace que el editor tenga menos posibilidades de desarrollo de la obra en el exterior y en el exterior sería casi imposible para ustedes tener una promoción si no es a través de un editor que los esté representando lo que tienen que tener en cuenta es que el editor pasa a ser como el manager de lo que se ha hablado aquí para el intérprete sería un manager de ustedes en la parte de representación como autores y su obligación en la medida en que la cumpla como corresponde es tratar de difundir la obra más allá lo mejor de la propia interpretación de ustedes porque ustedes lo que más quieren es siendo autores compositores e intérpretes tienen cierta ventaja con respecto al que es autor y compositor únicamente y que sí o sí va a tener una mayor posibilidad a través de un editor de difundir su obra siendo ustedes intérpretes a su vez ya a lo mejor la participación del editor no les es tan necesaria por cuanto ustedes mismos son quienes están difundiendo la obra de todas maneras son aspectos que si bien el contrato es un contrato tipo al momento de la firma tienen que tener la habilidad de hacer colocar en esta cláusula observaciones que cosas ustedes quieren dejar sentadas con respecto a a lo mejor si quieren reservar alguno de los derechos porque lo que tienen que tener en cuenta es cuando ustedes ingresan la obra como inédita es decir ustedes hacen el trámite ante la dirección nacional de propiedad intelectual tienen el 100% del derecho si es más de un autor en la participación que ustedes hayan acordado supongamos 50% autor 50% editor en la medida que la obra sea inédita cuando participa el editor ya ese 50% que tenía cada uno se les va a convertir en un 37.50 para el compositor en un 37.50 para el autor y un 25% para el editor y así sucesivamente en base a cómo ustedes acuerden si hay dos autores si hay dos compositores cómo decidan repartir esos porcentajes entonces hay que tener mucho cuidado en todo lo que sea la firma del contrato la presentación en tiempo y forma en Sadaic cuando interviene el editor no siempre es necesario previamente realizar el registro de la obra como inédita es decir no es que ustedes tienen que hacer el trámite de registro de inédito y recién dárselo al editor a lo mejor pasan directamente a firmar con un editor y el editor es el que hace todo el trámite de registro declaración y presentación en Sadaic y por otro lado una de las tareas fundamentales del editor es hacer un seguimiento absoluto de las cartas de pago que ustedes perciban no sé si casi todos son socios de Sadaic o a algunos les falta inscribirse tan poquitos socios bueno me refiero a inscriptos porque hay categorías no que se pueden ser representados por Sadaic hasta que cumplan el periodo para poder ser socios pero bueno es llamativo que haya tantos autores y compositores y tan tan poquitos sean si estén inscriptos no sé si será porque todavía las obras no han tenido un movimiento que lo justifique o porque bueno ahora a lo mejor de lo que podamos intercambiar como preguntas que me quieran hacer va a surgir lo que cada uno tenga como necesidad de conocer bueno es muy breve esto porque en realidad como es un contrato tipo no hay demasiadas cosas para que tengan en cuenta excepto esto que les estoy diciendo no tendrían que estar preocupados por las cláusulas en detalle o tratar de analizar cuestiones que en los casos que explicó Gustavo si son más complejas porque las compañías cada una tiene su manera de establecer la propuesta si cuando yo registré por primera vez en el DNDA era gratis no hasta 15 canciones mi primer registro si que pasa cuando se vence el tiempo de registro porque me dieron dos años y ya se vencieron y bueno era de un proyecto que anteriormente tenía con una banda pero ya no formo más parte de esa banda esta banda firmamos los tres integrantes que éramos qué pasa qué pasa con las canciones de esa banda bueno tenemos ahí probablemente algún inconveniente que resolver pero por lo pronto no va a ser gratuita la renovación simplemente es gratuito el primer registro la renovación para que sea renovación tienen que firmar los mismos que firmaron el trámite original si no tiene que haber una sesión de derechos y hacer eventualmente un nuevo registro en nombre de un único miembro pero hacer un nuevo registro sin poder beneficiarse del plazo anterior si quieren conservar la fecha inicial lo ideal sería que todos firmaran y si no si uno de ellos va a quedarse con el total del repertorio de los demás lo que han hecho en conjunto deberían serle derechos a aquel que se quede con el repertorio completo ¿Ese trámite dónde se realiza? en la misma dirección lo que pasa es que el contrato es un contrato simple entre ustedes de sesión y van a registrar van a registrar van a hacer el nuevo registro incluyendo el contrato de sesión de derechos en este caso bueno perfecto gracias si perdón son tres años no dos hola si respecto a la pregunta que hizo él en el caso que no haya voluntad de sus ex compañeros de ceder derechos o de acercarse simplemente al registro ¿qué alternativa podría haber? la ley dice que en caso de ser autor de letra y música cada uno tiene la mitad de los derechos en caso de que no hayan dicho nada si son más de dos se aplica ya al régimen del condominio el régimen del condominio establece que no dice específicamente qué pasa con las obras autorales simplemente dice que algunos actos requieren la unanimidad y otros actos se hacen por mayoría si el tema fuera renovar el registro nosotros interpretaríamos en la dirección que es un acto conservatorio de la propiedad no un acto de disposición con lo cual cualquiera de ellos puede renovar el registro en nombre de los demás en caso de no hubiera acuerdo pero lo que no podría es ceder sin acuerdo de los demás salvo que ceda solo su parte o sea el condominio distingue este tipo de actos actos de disposición y actos de administración la renovación podría ser considerada de administración pero la la sesión o la transferencia sería un acto de disposición ¿qué tal? sí a partir de la experiencia de trabajo en Zadig todos esos años muchos músicos están de acuerdo que hay una especie de traba en cuanto a la comunicación y le gustaría tener más transparencia con respecto a las cuentas o también en el en el trato entonces eso es una cuestión de punto de vista quería saber si usted pensaba eso y la otra parte de la pregunta tiene que ver con si usted nos puede aportar una estrategia para que nosotros en nuestro rol de músico podamos exigir que eso cambie a largo plazo por lo menos no más que estrategia es lo siguiente en la medida en que ustedes cumplan con la parte que les compete que sería registrar en tiempo y forma la obra que va a ser administrada por Sadaik van a estar en condiciones de exigirle a Sadaik que Sadaik cumpla no solo con la recaudación y la distribución sino con todo aquello que ustedes consideren que van a preguntar y tienen que responderles en la medida en que ustedes se vayan informando vayan sabiendo así como han concurrido a estos talleres vayan tomando conocimiento de los derechos que les asisten sobre sus obras van a estar en mejores condiciones de exigir en cada una de las oficinas porque ya van a estar en conocimiento de cuál es el derecho que tienen sobre lo que ustedes han creado y van a tener más posibilidades de exigir y de hablar con propiedad sobre lo que reclaman el gran problema que hay a veces es que la falta de liquidación en tiempo y forma de los derechos a ustedes tiene que ver con que ustedes o por desconocimiento o porque les resulta complejo el trámite o porque por alguna de los motivos o bien no registran la obra en tiempo y forma o bien por ejemplo en el caso de los que son intérpretes y autores y compositores no cumplen tampoco con la presentación de las planillas de la actuación en los shows entonces a lo mejor ustedes trabajan y trabajan y trabajan durante todo un año pero no presentan a los 30 días de la actuación o no se han censado como intérpretes y incumplen la parte de presentación de planillas de actuación y si bien Sadaik fue y cobró en ese local no tiene manera de distribuir ese dinero porque ustedes no cumplieron con la parte donde le dicen a Sadaik que en ese local ese día actuaron con tal repertorio entonces mi consejo es exijan pero cumplan previamente con la parte que a ustedes les compete o sea registrar la obra en tiempo y forma presentar la planilla en el caso de que sean intérpretes e irse informando cada vez más de en qué consiste el derecho de ustedes que por lo que veo y la concurrencia que da acá ya lo están haciendo y sobre todo es bueno inscribirse porque si no se inscriben en Sadaik y están trabajando o no están registrando los temas son parte que hacen a que ustedes tengan una recaudación como corresponde y que en un futuro no tan lejano puedan ir viviendo de los derechos que ustedes generan porque ustedes van a vivir de los derechos que generan en la medida que vayan cumpliendo cada uno de los pasos que tienen que cumplir una sola de las cosas que no hagan es una cosa que favorece a Sadaik en la no liquidación porque ahí sí van a tener una excusa de alguna forma por decir ah, no declaraste en tiempo y forma ah, no presentaste la planilla de intérprete ah, entonces eso es lo que si bien es agotador subir al quinto piso ir al primer piso ir al segundo piso o le dicen vení mañana vení pasado pero bueno no importa en la medida que a su vez los vayan conociendo de que no vencen su capacidad de perseverar y de ir y reclamar y demás van a ver cómo van a tener resultados y entonces van a ir de alguna forma consiguiendo en tiempo y forma la liquidación de esos derechos otra cosa que tienen que hacer es cuando reciben en el pago cuatrimestral que es mediante la carta de pago revisar la carta de pago ver en esa carta de pago si tienen que pedir una información en el caso de los que son intérpretes y autores y compositores una extensión aclaratoria de esa carta de pago que eso se pide en el segundo piso y ahí chequear si todas las planillas que ustedes han presentado en los lugares donde actuaron están presentes en la liquidación de la carta de pago porque a veces hay lugares que no cumplen en tiempo y forma con el pago del derecho eso entra en gestión de cobro en el área jurídica y que sucede que ustedes nunca cobran a pesar de haber actuado a pesar de haber presentado la planilla entonces tienen que ser muy cuidadosos y aprender a leer la carta de pago ver si en esa carta de pago están lo que ustedes pueden controlar que es eso porque el resto de lo que sea ejecución en radio o televisión van a tener que aceptar lo que Sadaí les liquida porque indudablemente es un área que no es tan tangible como el caso de una planilla de actuación Un breve comentario respecto de estos temas de Sadaí de las entidades de gestión colectiva que tiene el mandato legal en Argentina que son seis solamente Sadaí tiene fiscalización estatal y hay un auditor que lo designa el Ministerio de Justicia y recibe reclamos y quejas de asociados y esos reclamos y quejas a veces se discuten en la asamblea entonces hay que ver a ese representante que en definitiva está para resguardar los derechos de los asociados y luego también tienen que participar ustedes de la asamblea la última asamblea fue hace dos meses más o menos y ahí se discutieron una serie de temas parece que había cierto debate pero en el momento de votar se votó por unanimidad no presentar ningún reclamo entonces también tienen que estar presentes en las asambleas reiterar si hubiera algún tipo de reclamo y que quede constancia en el acta que no sea por unanimidad de que esos reclamos siguen pendientes y perseverar 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 y que no les ganen por cansancio de dejar de ir si hay un reclamo que ustedes están seguros que les corresponde un derecho que no le han liquidado o alguna cuestión que estén reclamando una última pregunta porque estamos ya para Miriam una pregunta Miriam sabemos que vos has trabajado con varios músicos para crear editoriales si entonces sería muy importante poder transmitir primero que beneficio tiene un músico en el hecho de tener un editorial y si hoy en día es imprescindible estar en un editorial para cobrar un porcentaje de lo que se denomina comúnmente como vuelco en Sadaik No, en absoluto la obra puede ser inédita y pasar de inédita a grabada sin pasar por lo que se llama la edición en papel el tema del vuelco bueno en líneas generales les explico en qué consiste ya creo que se habló en uno de los expositores anteriores pero la la recaudación de Sadaik la mayor parte de la recaudación de Sadaik tiene que ver con el dinero que recauda en lugares donde no hay respaldo de planilla para su liquidación es decir para ser prácticos la radio hace una planilla de transmisión televisión hace una planilla de transmisión por lo cual Sadaik al momento de procesar el dinero que le cobró a esos usuarios sabe exactamente a quién le tiene que pagar porque en esa planilla de transmisión está el título de la obra y están los autores participantes de esa obra el grueso de la liquidación que sea música en shopping en todo lo que anteriormente se explicó shopping en calesitas peloteros aviones micros de larga y corta distancia de larga distancia todo eso significa mucho más recaudación que lo que se denomina dinero propio el dinero propio sería ese que pagó la radio la televisión que se sabe que tiene planilla de transmisión entonces que toma Sadaik para repartir ese dinero que se llama que por eso se llama el concepto vuelco toma aquellas obras que hayan sido grabadas no editadas no necesariamente editadas pueden ser inéditas grabadas y que hayan pagado a Sadaik y hayan demostrado haber vendido más de 500 unidades entonces que hace Sadaik procesa primero todo el dinero que tiene que ver llamado dinero propio que es ese dinero originado por la obra genuinamente a través del usuario que pagó ya sea radio o televisión y una vez que procesó ese dinero propio lo hace partícipe proporcionalmente de toda esa gran masa de dinero que no tiene a quién pagarle porque no sabe a quién le corresponde entonces al cabo de cada cuatrimestre primero procesa el dinero propio o sea planilla y obra y después lo hace partícipe de la parte de Huelco pero no necesariamente la obra tiene que pasar por la edición sino sí por la grabación porque Sadaik para repartir ese dinero parte de la base que la obra fue difundida mediante un disco o sea que la recaudación en un shopping fue porque se pasó un disco en bares y confiterías porque se pasó un disco si la condición es que la obra esté grabada y que tenga más de 500 unidades expuestas al mercado pero no que la obra esté editada o sea que eso lo tienen que tener bien claro porque cuando firmen un contrato editorial ante la decisión de firmarlo vean cuáles son las contraprestaciones que le puede llegar a dar el editor que les está ofreciendo esta posibilidad hay una realidad que es la siguiente casi todas las compañías multinacionales tienen sus propias editoriales entonces si ustedes logran una grabación a través de una compañía seguramente una de las condiciones va a ser que a su vez firmen el contrato editorial ahí no creo que puedan decidir no firmar contrato editorial y si firmar contrato discográfico pero eso bueno lo evaluarán ustedes ante cada caso pero si ustedes son independientes en realidad pueden llegar a recibir vuelcos sin necesidad de pasar por la edición y lo otro que me preguntabas era la ventaja de tener un editorial para los músicos bueno la editorial para el músico es que conserva el 100% sobre el derecho de su obra y hay también una cuestión impositiva que bueno en definitiva igualmente después se lo tienen que declarar pero es que Sadaí como es agente de retención del impuesto a las ganancias al momento de efectuar la liquidación cuatrimestral ya hace una mayor retención al importe liquidado como autor y un porcentaje menor a la participación 2,6% al derecho que les paga por la parte de editorial lo que pasa es que después indudablemente al momento de presentar la declaración jurada anual ahí habría posibilidades de descontar gastos una serie de cosas que permiten pagar la diferencia del impuesto a las ganancias y no es retenida anticipadamente como en el caso de la proporción que cobran por la parte de autor no sé si fui clara hay como una digamos una posibilidad de descargar gastos que tengan que ver con la actividad editorial y pagar la diferencia del impuesto que les corresponda sin tener anticipadamente una retención muchas gracias Gustavo y Miriam aprovecho para hacerles bueno primero un aplauso a los ponentes aplausos aplausos Gracias.